La guía completa de contratos en Warzone Mobile En mi mapa aparecerán nuestros pequeños íconos de color verde Estos tienen el nombre de contratos Los contratos son misiones que puedes completar en las partidas para ganar dinero Este dinero lo puedes usar para comprar objetos en la tienda de suministros Y también al completar un contrato te dará Kispé La Kispé es experiencia que te sirve para subir de rango Y también subir el nivel del arma que ya se equipa en las manos Con el fin de bloquearle los accesorios de esta arma Para tirar un contrato solo basta que lo marques en el mapa Y así sabrás donde está ya que te saldrá el icono en la partida Cuando estés cerca de un contrato este hará un particular sonido Una vez a ti es un contrato te hará un cierto tiempo para que lo completes En Warzone Mobile tenemos 5 contratos El primer contrato es el contrato de reconocimiento que su símbolo es una bandera Al activar este contrato se te marcará un lugar en el mapa al que tenemos que ir Y quedarnos a cubrir ese lugar por 30 segundos Este tiempo se reducirá si dos o más amigos están cubriendo el mismo lugar Y también al completar este contrato se te marcará en color amarillo El próximo círculo que cerrará la zona en el mapa En lo cual te sirve para posicionarte Continuamos con el siguiente contrato que sería el contrato de carroñero Este aparece en el mapa con el símbolo de una lupa Al activar este contrato se te marcará una caja de suministros a la que tendremos que ir Al momento de coger esta caja de suministros se nos marcará otra caja de suministros a la que también tendremos que coger En total son 3 cajas de suministros que tendremos que abrir El tercer contrato es el contrato de recompensa que tiene el símbolo de una mira en el mapa Al momento de tirar este contrato se te marcará en el mapa la ubicación de enemigo que tendrás que ir a matarlo Ahora si a vos un integrante de tu escuadra es el que están cazando te saldrá este pequeño recuadro de acá Este cuadrito tiene 3 colores amarillo, naranja y rojo Que te muestra la distancia que está el enemigo que te está cazando El cuarto contrato es carrera de estecimiento que tiene el símbolo de un reloj o un cronómetro en el mapa Cuando la tía se te marcará una tienda de suministros a la que tendrás que ir en menos de 2 minutos Y que por lo general siempre está bastante lejos de ti Al completar este contrato en esta misma tienda de suministros podrás comprar un objeto al 30% de descuento Y el último contrato que tenemos es el de Mabuscado que tiene el símbolo de una corona en el mapa Cuando lo activas este contrato automáticamente quedarás marcado en el mapa y todos los enemigos sabrán tu ubicación Igualmente si un enemigo activa este contrato te saldrá la ubicación del enemigo en el mapa Y si lo matas te dará dinero ¡Listo! Estos serían todos los contratos que hay en Warzone Mobile